Prados de Argelia, programa de vivienda de interés prioritario, BIP, localizado en la única zona de expansión de la ciudad, tiene terminada su primera etapa que consta de 40 soluciones, tal y como lo explica su constructor. Resaltar que esta es una iniciativa netamente privada, entre GN Proyectos, es una constructora de Barranca Bermeja y los dueños del terreno que son los señores Plata, que también son grandes empresarios de la ciudad. La iniciativa de Prados de Argelia ya hoy es una realidad, en realidad acabamos de entregar las 40 primeras casas de la etapa 1, ya hay personas viviendo allí y hay un sinnúmero de maestros haciendo remodelaciones a las viviendas. Estas soluciones de vivienda cuentan con los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, al igual que el servicio de gas domiciliario. Este es un proyecto que vale la pena resaltar, es de personas trabajadoras, hay gente de bancos, hay gente de almacenes, es muy fácil, o sea, las personas pueden acceder con subsidio o sin subsidio, no necesariamente necesitan subsidio, hay personas que de pronto tienen los recursos porque son casas que no son demasiado costosas, solamente valen 57 millones en la etapa 1 y van a costar 61 en la etapa 2, entonces fácilmente pueden tener acceso a un crédito. Entonces es simplemente que las personas accedan a eso llegando a consultar, pero en este momento lamentablemente ya las 180 casas están vendidas. Estamos al portas de poder sacar otra manzana adicional, que la idea es construir alrededor de unas 600 viviendas más, en unos lotes adyacentes a Prados de Argelia, haciendo lo mismo, casas de este mismo tipo. En construcción se encuentra la segunda etapa de este importante proyecto social. Como ustedes pueden notar, estamos ya haciendo lo que es la ejecución de la segunda etapa, que son otras 40 viviendas, que llevamos más o menos un porcentaje de avance del 40-50%. Eso es básicamente como se está yendo y esperando poder seguir avanzando con las demás etapas, que en total son 4 y las viviendas en total son 180. El contacto para nosotros en GN Proyectos es, las oficinas nuestras quedan en el barrio Palmira, calle 47 con 29 en el edificio Piamonte, y pueden comunicarse al 612-6932, que es el número de las oficinas. En Prados de Argelia todas las soluciones de vivienda en las etapas 1, 2 y 3 ya están vendidas, pero se espera seguir con la construcción de nuevas etapas.